Muy buenas a todos Seguimos con los gameplay de Blood Roar Vamos apurando 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 La verdad que no tengo idea cual usar ahora Vamos con los mas dificiles para mi Osea porque no sé manejarlos la mayoria Pero esto es un emoremoly Me ha saqueado No sé manejarlo Si se la mete Ah que era eso Me ha saqueado Ah esa esta buena Me he copado Un mono con Con como se llama Ay no que copado Hacelo Concha de yo Perdón por la palabra Ah Pero lo único que hace es agarrar Bueno En sintesi Este podría ser Mejor me callo Y vamos apurando el paso Así hacemos esto rapidito Y capaz que llegue a verse el Ending Claro Estaba mirando a otro lado mientras hacía esto Más lento Más lento no puede ser no? Pero es que Manera de Ven para acá Te reviento contra el piso ahora Apurando el carro Bueno ese es el agarre normal Me encanta porque Lo hace bosta Lo que si tarda mucho es muy lento Es mucha fuerza y muy lento Siempre fue así Las legend De De los luchadores O uno es Flaquito Y Rápido O el otro es Es Muy fuerte Y lento Tengo que atar Ay la puta que tengo Que hacemos? Toma Pues No 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 Casi No No Ni Ya está Matalo No Tanto Va a tardar No Bueno, eso no está en plan No sé por qué tarda tanto Bueno, sí, lo haces cajeta Ya está, murió La que me faltaba Siguiente, siguiente, siguiente Apurando el carro No sé cómo voy a hacer con Brinko después No sé cómo Mierda ¿Qué? ¿Qué hice? Bueno, guarda con este que es muy hábil Vale, agárralo Media hora para agarrarlo Bueno O sea, que al fin le funcione la milanga ¡Dale! Media hora para matarlo Ahí está Mono vestido Qué imaginación Qué imaginación En serio Es mucha comedia eso Es mucha comedia, sí Demasiada Creo que el ending de Greg es muy chistoso Se va de tema Es como una parodia directamente No me vas a montar, hijo de Dios Alé Justo en el final del tema Qué copado Hasta que al fin no toca el final este ¿Qué hago con eso? Claro Yo como caigo Yo caigo con eso Caigo con eso Caigo con eso Olé No No me vas a matar No me vas a matar, hijo de Dios En serio, me causa mucho No, 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 no La hago en dos partes La hago en dos partes Porque no llego No llego, no llego No, no, no La concentración en sí La contrasta Y encima le falta uno más No llego Dale, agárralo Media hora para agarrarlo No sé qué Uy, toqué un montón de botones Ay, no lo puede ser que lo haya fallado Eso 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 sí está bien calculado Está muy bien calculado Tengo un boli a cerebral Olé 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 Bueno Me sacó el gorrito Me enojé Me sacó el gorrito Me enojé Qué catarro Qué hacemos Qué hacemos Vamos a caer malito después Claro Conchito madre No Qué manera de cagar Porra ¿Qué hice? Toma No Olé Ahí está Ay, los nervios que tengo Dale, 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 que no llego Dale, que no llego, dale, que no llego Oh, bueno, bueno Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá No me vas a sacar el gorrito a mí ¿Cómo hice eso? No sé Claro, sacame el gorrito Dos monos peleando Puta Claro Nunca caen con eso No, 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 es hermoso Sí ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago? Toma, conchudo No, no, ¿cómo pude caer en eso? Morí Sí, morí Morí, morí, morí Morí, morí, morí Adiós, un mundo cruel Y por acá ¡Pum! De su mano le saca nada Me cago en toda la bestia ¿Qué es eso? ¿Estaba bailando conga? ¿Qué? 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 Apura el carro, amigo No llego Bueno, y para empezar De Guatemala, guate peor Hace mucho no he usado esa frase Ay, date vuelta, mono insolente ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé Vale No sé ni qué hago En la desesperación Si bienes, si bienes Voy a hacer el video de dos partes Quedó claro Pero Pero Pero, 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 pero Iba tan bien Iba tan bien Mono de mierda Ahora te los vas a ver conmigo Mono insolente de mierda Ni siquiera sé para qué sirve eso Toma Comela Ahora la vas a comer cruda Cruda te la vas a comer Más peor así Dale Ah, bueno Eso no me refería Hasta que te parió Toma Vale Media hora para agarrarlo Señor Maxo No, no, no Esto se llama Sergieta ¿Querés ver? Ah Corazón en el pecho Lo tengo Ay, ya me estaba confundiendo Quien era Que idiota Toma, comela Bueno Bueno, ¿qué fue eso? Dale, vení con chude No sé ni qué hice Esa Me gustó No me vas a matar otra vez Mono de mierda No me vas a matar otra vez, mono de mierda Les digo Ayúdame No, que yo adoro Ayúdame Ayúdame Ayúdame